¡Fuego! ¡Y se van a bailar caballero! ¡Carruseles! ¡Báílalo, báílalo! Ya soy feliz, mujer, ya soy feliz Ya soy feliz, mujer, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí Porque he encontrado la diversión para mí Porque ya me voy, morena, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles Vamos a bailar a los carruseles A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles ¡Muévelo! ¡Chichica! ¡Woo! ¡A la mano, a la mano! ¡Arriba todo, mi gente bonita! ¡A la mano! Ya soy feliz, mujer, ya soy feliz Ya soy feliz, mujer, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí Porque he encontrado la diversión para mí Porque ya me voy, morena, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles ¡Vamos a bailar! A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Chichica, me doy! ¡Cállate, pesante, pesante! Y es que te gusta la rechuría Y es que te encanta la rechuría Y es que está bailando mi gente bonita Lo que está bailando todo el mundo Y todo el mundo manos arriba Y contigo es para ti, chicas El pago de los centros En vivo, de Cicero, de la Tabasco Mano arriba moviendo, moviendo, moviendo Con la mano arriba 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 La Pechuga, mueve la pechuga Moviendo Y lo que esta bailando Y lo que esta bailando Mi gente bonita La Palma, La Palma Hola Palma Hola Palma Hola Palma Hola Palma Hola Palma Y agadona muy bien A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles Es que yo me voy de grita a los carruseles A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles Vamos a cantar a los carruseles A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles Vamos a cantar a los carruseles A los carruseles, a los carruseles 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 Chica, chica Gracias, gracias mi gente Un aplauso para los venadores familia Bravo, bravísimo